Un juez de distrito otorgó a Ovidio Guzmán la suspensión definitiva para detener de manera indefinida su extradición a Estados Unidos. Allá se le acusa por delitos de narcotráfico. Con esta resolución, Ovidio permanecerá en el penal de máxima seguridad del altiplano. Sin embargo, el juez aclaró que esta suspensión no implica que la posible extradición esté cancelada, sino que se suspende hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo.